Escuchar y ver este verano 2019, yo Miraflores TV Digital, porque es una plataforma para toda la familia. Con los contenidos más variados que puedes encontrar, desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019, recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales, como Miraflores TV Digital. Verano 2019, 84 años, junto a ti. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas, para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve, por Miraflores TV Digital. De tú a tú, con Liliana Humala. Todos los miércoles, de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Miraflores TV Digital. Transmite en vivo todas sus emisiones. Si te perdiste alguno de ellos, no te preocupes. Este verano 2019, encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y a través de www.miraflorestv.pe. Descubre toda la programación que no pudiste ver en directo. Verano 2019. Miraflores TV Digital. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. ¿Qué tal? ¿Dónde estoy aquí? ¿Allá? Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Miraflores TV Digital? Después de, uff, tres semanas que estuve fuera de la ciudad de Lima, viajando por todo el norte del país. Me ven aquí bronceadita, pero más que bronceadita, son tres semanas que no he podido hacer uso de mi derecho de hablar fuerte y claro. ¿Qué ha pasado en estas tres semanas, hermanos? Primero, antes que todo, me voy a olvidar, mandarle full vibras positivas, full bendiciones, porque eso necesitamos por toneladas. El país cada día está de mal en peor, no, de peor en peor. Eso es lo que quiero decir. Es decir, tenemos una situación de maretazos, de información. Estoy, el celular ya se ha bloqueado de tanta información. A través del Face he comunicado a los que me siguen, de que el día de hoy iba a ser el uso de la palabra aquí, en este espacio de Miraflores TV Digital, que siempre me recibe con los brazos muy abiertos. Y empezar diciendo qué estamos haciendo por nuestra patria, qué estamos haciendo, hermano peruano, por nuestra nación, por nuestro país. ¿Qué es lo que queremos para el Perú a futuro? Realmente, hermano, tú estás comprometido en la lucha contra la corrupción. Realmente, realmente, tú quieres combatir toda esta situación de lacra social, lacra política, lacra jurídica. En todo lugar donde tú pones el dedo, salta la pus por litros. Y le digo porque vengo escandalizada, vengo indignada del interior del país y conmigo vienen muchas personas. Por ahí me han visto ustedes en redes sociales denunciando a un juez prepotente, porque lamentablemente nuestro país está cundido de gente alucinada. O sea, ellos piensan que porque tienen hoy día un cargo de juez, de fiscal, por ahí le dan un cargo de confianza de funcionario, de ministro, de presidente de la República, ¿no? Que debería ser el primero que diera el ejemplo, no, todo es un zanfarrancho. Y a todo este zanfarrancho se está, lo más preocupante es que se están encendiendo los conflictos sociales. Capaz tú, hermano, que vives en la ciudad, dirás, esto no es mi tema, no es mi problema, no me coge, no me agarra. Ahora, sencillamente por mi casa no hay ningún yacimiento minero, por mi casa no sale el petróleo, no salen los recursos naturales. No, hermano, no es así. Ya debemos poner un estate quieto, un stop a toda esta situación. Y te llamo a ti, hermano, porque es el futuro, el futuro de nuestro país, el futuro de tu vida. Es cierto, como algunas personas dicen, hay que vivir el presente y no hay que pensar en el futuro ni en el pasado. No, nosotros tenemos que el pasado sea para poder haber asimilado los golpes que nos han dado en la vida, los golpes que nos han dado todos estos corruptos que han pasado y que siguen pasando por nuestra cara y se ríen y se burlan. Porque estamos hablando de que queremos acabar con la corrupción, que queremos combatir, queremos sacar a la corrupción de la administración pública y sin embargo todos los días vemos que todo a cada momento, a cada instante seguimos observando actos de corrupción y les llega y les va y les importa un bledo y no puede ser posible, hermano. A ti, hermano, ese momento en que todos nos pongamos en una situación de pensar, detén un momento tu quehacer diario y ponte a pensar. Si realmente eres egoísta que piensa solamente en ti, cuando te des cuenta y voltees a mirar, el maretazo te va a caer a ti también y por ende vas a llevar a tu familia contigo, ¿me entiendes? Entonces, el problema del Perú, el problema que estás pasando, que se está sucediendo, que se está ya, se está prendiendo la chispita y ahorita va a reventar todo esto, nos va a, en algo, a afectar a todos nosotros los citadinos, a todo el país. No es posible, no es posible que escuche yo decir al presidente, al señor, que yo siempre lo voy a decir al señor Vizcarra, que es un presidente circunstancial de la vida, circunstancia de la vida, lo llevaron a estar sentado en ese sillón, que diga, pues, que va a imponer la autoridad, el principio de autoridad. ¿Es que acaso, señor Vizcarra, usted no se acordó cuando usted era presidente del gobierno regional de Moquegua y usted defendía el tema del moquehuazo? Y cuando digo esto, es porque, hermano, te voy a graficar lo que está pasando con el tema de las bambas, Chahuahuacho, Yabiyabi, toda la región de Apurima. Te lo voy a decir porque a mí, hace dos años o a tres años atrás, me convocaron como abogada para que viajara. Yo viajé a Chahuahuacho, una altura terrible que me afectó, estuve todo un día en cama, y me reuní con los comuneros de Yabiyabi y de Chahuahuacho, me llevó el compatriota Ronnie Cabrera, que también debe estar por ahí, o capaz está con RQ, y me convocaron a una reunión con los comuneros, con los campesinos, y ahí la gente, si tú no le hablas claro, te levantan en peso. Y me dijeron, y me contaron toda la situación, y acá hay una cosa clara, capaz la gente no entiende, no sabe lo que hay detrás de todo esto. Te lo voy a graficar, hermano. Bueno, estas personas del interior de nuestra patria, estos hermanos peruanos, estos compatriotas, estos campesinos, estos agricultores, muchos, la mayoría, por decirte el 99.99% son personas que no tienen instrucción, que son personas ignorantes, que jamás en su vida han aprendido a leer y a escribir. ¿Y qué hicieron estos abusivos empresarios extranjeros? Los convocaron siempre, por supuesto, un traidor a la patria, los convocó un sinvergüenza que se fue millonario, y los engañó, y los hizo vender su tierra por una miseria. Me enseñaron papeles que me han firmado por mil soles, hectáreas de terrenos, ahí está Chahuahuacho. Incluso yo tengo fotos en el Face, ahí están mis fotos en Chahuahuacho. Y les pagaron por una hectárea, diez hectáreas, mil soles, mil quinientos soles. Y los señores firmaron sin saber leer ni escribir. Luego de eso los han ido sacando a patadas, así como te digo la palabrita, así, a patadas. ¿Por qué? Porque esos hermanos del interior del país no tienen gente, no tienen profesionales, no tienen aquellas personas que conocen que puedan defender sus derechos. Y si hoy día vemos el tema de las bambas, que ahora los medios de comunicación no le ha quedado otra cosa que salir a la luz. ¿Por qué? Porque hermano, este problema de las bambas no es de ayer, es de hace siete meses el conflicto social. Hace siete meses. El señor Vizcarra sabía perfectamente de este conflicto social y sabe de los otros conflictos sociales. El de Tía María y los otros conflictos sociales que se le vienen. O sea, yo no tengo acá una bola mágica. Los hermanos compatriotas de todo el país se están levantando. Hoy día se está levantando las bambas. En estos días ya se está levantando todo el Cusco. Luego se va a unir Arequipa. Luego se va a unir Ayacucho. Luego se va a unir Cerro del Pasco. Y así se van a ir uniendo todos los departamentos. A mí me sorprende terriblemente y me llama la atención. Y ya lo he dicho en una entrevista. Gracias, Rosa María. Disculpen, me he olvidado apagar el teléfono. Gracias, Rosa María, del diario Nuevo Sol. Agradezco a ella porque me hizo una extensa entrevista en el diario El Sol. De una página, le agradezco. Me entrevisté con ella. Me pidieron mi punto de vista. Yo dije lo que siento y lo que todos los peruanos sentimos. ¿Qué está pasando con el presidente de la República? ¿Él está en otro planeta? ¿O es que también está siendo copado? Porque eso es la verdad. Está siendo copado por toda una situación de interés internacional. Intereses ridículos. Ridículos, intereses, ¿cómo se llama? Antipatrióticos. Aquí, cuando tú asumes un rol de presidente del Perú, tú tienes que defender los intereses de todos los peruanos. Tú no puedes defender el interés de una empresa particular. MMG, que es una empresa china, él mismo que se defienda con sus propios medios. El Estado no tiene por qué defenderlo. El Estado tiene que defender nuestros compatriotas y tiene que defender nuestra tierra, nuestros recursos naturales, nuestra agua, nuestro aire. Todos los caminos que tiene el país. No es posible que escuche el día de hoy, y lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. El señor del Solar puede ser un buen artista, puede armar una buena película, pero como ministro de Cultura fue un desastre. Él estuvo de ministro de Cultura, ahí está el señor del Solar, si acaso algún peruano no lo conoce. Él actuaba en varias novelas, él actuaba en Patalión y Subicitadoras, que es lo que más lo reconoce la gente. Pero como ministro de Cultura, él fue el ministro de Cultura que estuvo a cargo cuando el Cusco, de manera sinvergüenza, abusiva, ilegal, arbitraria y antipatriótica, traidores a la patria, tumban un inmueble que pertenece al Cusco milenario, que pertenece a nuestro legado nacional e internacional. Lo derrumbaron para construir un gran hotel Sheraton, y por eso le impusieron una sanción, que les he dicho a ustedes lo que me siguen en el programa, una sanción ejemplarizadora, una sanción de creo que 400 millones de soles, o 40, no, 4 millones de soles, así fue. Pero sin embargo, esa multa que le pusieron, inmediatamente con su ministro, su ex ministro de Cultura, que ya salió, el señor Roger Valencia, que ya no está ministro de Cultura, le condonó la deuda. Mira hermano, solamente para muestra un botón de lo antipatriótico, de los traidores a la patria. Nosotros no podemos permitir, no podemos permitir que en nuestra cara pelada, sigan los traidores a la patria, sigan burlándose de todos los peruanos, porque lo que ha pasado con el Cusco es una traición a todos los peruanos. No necesita tocar la puerta de tu casa a la desgracia para que recién te sientas afectado, hermano. Porque eso es lo que me he dado cuenta. Hermano, o estás contra la corrupción o te unes a la corrupción. Estás con el Perú o eres un traidor al Perú. Ahora ya no somos que tú eres de derecha, que tú eres de izquierda, que tú eres de centro, que tú eres de oeste, de este. No, hermano, aquí nos estamos dividiendo el país. O eres realmente peruano y amas tu patria, o eres un miserable, un miserable traidor. Porque, hermano, en esta vida todo se paga en esta tierra. Y ojo, todo da vueltas. Los cargos son efímeros. El señor Vizcarra, ¿acaso el señor Vizcarra no se da cuenta que en algún momento de su vida ya no va a ser presidente? ¿O quiere también que le pase las cuentas como se la están pasando al señor O.H.T.? O como se la pasan a la señora N.H.A. ¿Ah? ¡Cuidado! Pero quizás, hermano, ya para qué digo cuidado. El señor es grandecito, bien grandecito. Ha sido presidente regional, ha sido alcalde de Moquegua, tiene una colita bien larga. Habría que ver, señor, voltea a mirar su cola, señor Vizcacha. O Vizcarra, o Vizcarra, no sé cosa. A ver, mándenme. Porque yo sí amo a mi país. Y como amo a mi país, yo sí le puedo decir su vida. ¿Me entiendes? Porque yo amo a mi país. Y no voy a permitir que a mis compatriotas sean abusivos. No vamos a permitir que una empresa extranjera venga a hacer aquí lo que le da la gana. O sea, yo estoy viviendo en mi casa y de la noche a la mañana agarro, me levanto y viene un trailer y me hace una carretera. ¿Y yo qué? Estoy pintada. O sea, a mí no me piden permiso. O sea, ¿qué? Porque soy pobre, porque no tengo instrucción, ¿vas a hacer lo que te da la gana? No, pues. Hay que ponerle un freno, hermano. Hay que ponerle un freno. Porque mañana más tarde, te acordarás de mis palabras, en algún momento algo de la vida te va a traer. No vendrá una carretera encima de tu casa. Pero las personas, cuando no se portan bien, les pasa cualquier cosa negativa porque andan siempre en la maldad, en las cosas negativas. ¿Cómo es posible? Mira, ahora todo el país está distraído en el tema las bambas. El señor Premier, que vuelvo a reiterar, el señor del Solar no vale para Premier. Yo no sé, no entiendo el señor, este señor presidente que no sé de dónde tiene la cabeza puesta. Creo que lo tiene en los pies. ¿Cómo lo va a elegir Premier? Para ser Premier, señor presidente de la República, tiene que usted elegir, si no tiene el facto político, por lo menos algo, tendrá algo de ingeniero, ¿no? En la cabeza, tiene que elegir una persona que tenga carácter, que se pare bien, que tenga ese amor por el país de querer hacer diálogo, ¿me entiendes? No que hoy día le escuché al señor del Solar que dijo, estoy mandando a mi ministra de salud, estoy mandando a mi ministra de salud, al ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aquí más dice que está mandando. Y está mandando a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. A ver, dígame, a ver, yo un poco, mire, yo analizo rápidamente. A la ministra de salud le está mandando el tema de las bambas. ¿Para qué la mandan a la ministra de salud? ¿Para qué la manda? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Que van ahorita a matar gente? ¿Y que quiere que haya hospitales cerca para que los puedan atener rápido? O sea, ¿para qué va la ministra de salud? ¿Qué tiene que ver la ministra de salud en el conflicto de las bambas? Díganme ustedes, porque mi ignorancia capaz es tan grande que no me doy cuenta. Ministra de salud, ¿qué hacen en el conflicto de las bambas? ¿Ministro de transporte y comunicaciones? Ay, ese ministro de transporte y comunicaciones. ¿Pero quién es? Hay que hacer refrescar. M. Trujillo. ¿Sigue siendo M. Trujillo el ministro de transporte y comunicaciones? Yasmín, por favor, puedes darte una miradita en el Google, porque el señor Vizcarra, con tanta gente que anda cambiando, igualito, señor Vizcarra, usted podrá cambiar, como dicen, la mona, aunque se viste a ser la monanquera. Usted cambie lo que le dé la gana. El tema está que usted y su gobierno no pasa nada. No pasa nada. No va a elegir, ¿sabe por qué? Porque usted no tiene olfato. Entonces, me acuerdo yo del señor M. Trujillo, no sé si seguirá siendo ministro, pero en ese entonces estaba con el señor Vizcarra siendo ministro de transporte. ¿Pero quién es? Su pata, pues, un inmugre del señor Vizcarra. Su pata, su inmugre. Así como es la Molinelli, que la tiene en el Seguro Social, que no hace nada, que la gente se muere en emergencia, que la gente sigue peleando por los medicamentos, que la gente sigue haciendo cola por el Seguro Social. ¿Y qué querían? Construir. Claro, pues, que en el cemento, ¿no? En el cemento, en el cemento. Ah, también quieren construir las bambas también carreteras. En el cemento. ¿Quieren el Cusco hacer aeropuerto? En el cemento, ¿no? Entonces, están acostumbrados en el cemento. Pues, nosotros ya no queremos cemento. Cemento que vamos a meter en la cabeza. ¿Me entienden? Nada de cemento. Hay que defender nuestros derechos. Entonces, ¿cómo es posible? Quería que va a mandar a la ministra de Inclusión Social. ¿Qué va a hacer la ministra de Inclusión Social? ¿Qué? Jaligualma, pregunto yo, la nueva ministra. Ah, Paola Bustamante, ¿qué crees, no? Que trabajó con Ollandes. Ay, bueno, no voy a mencionar ese nombre. Porque realmente mi boca se hace, se va a hacer este, así como echarme ácido muriático. Entonces, la señora Paola Bustamante, ministra de Inclusión Social, ¿qué va a hacer? Primero vaya a resolver ustedes su propio ministerio, señora Paola Bustamante. Resuelva Jaligualma. Están dando los desayunos como debe ser, porque ahí tenemos un peruano patriótico que descubrió, a través de la galleta de sangrecita, ver el tema de la anemia. Y sin embargo, le han metido un patadón por el costado. Y no, ellos contratan a los que le dan la gana. O quieren hacernos también el cuentazo, no se acuerdan de la construcción de las casas prefabricadas que contrataron a cualquier otra empresa, menos a los peruanos. Entonces, ha entrado una llamada a ver quién es capaz de mi amiga Bexy, porque aquí ya vamos a enseñar. Ah, y eso, que no estoy hablando de Urbiola, del TC, de los bonitos agrarios, toda esa cochinada. O sea, me va a faltar programa. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ante todo, para felicitar a consejera Dama, el que le habla, José Piroz. Gracias. ¿Cómo está? Solamente para decirle un comentario que todos los peruanos deben tener presente. Las injusticias de los pobres es riqueza a los ricos. No va a haber ningún tema donde el pobre sea beneficiado, porque todo eso le genera ingresos y riquezas al rico, a este gobierno, que solamente se preocupa por sus intereses. Los pobres no hay medicamentos, no hay medicamentos de carreteras, solamente hacen las carreteras para beneficios pobios, cuando ellos saben que van a sacar millones y millones de dinero a sus pobios. Porque pobre, pobre siempre será. Por eso es que necesitamos estar unidos. Ser uno solo, un solo pensamiento. No permitir que se burlen de nosotros, o que acaban diciendo que ganan poco, cuando en realidad ellos se benefician por toda la mafia, por todas las coimas que hay acá. Gracias. Muy agradecida, doctora. Siga adelante. Que tiene el apoyo de muchas personas que si en realidad se dan fuerza de todas las injusticias. Gracias. Gracias. Muy amable por su opinión. La opinión que efectivamente todos los peruanos tienen. Esa opinión que ha dado hoy día el ciudadano peruano, efectivamente. Todos los peruanos, todos tienen ese mismo sentir. Todos tienen ese malestar. La gente ya no está tranquila. ¿Cómo es posible? Mire, quiero hacerles referencia. Es sobre el que dice, vamos a hacer una mesa de diálogo. Díganme ustedes, hermanos peruanos, ¿cuántas mesas de diálogo se acuerdan en su vida? ¿Cuántas mesas de diálogo han sostenido los diferentes gobiernos? ¡Uf! Yo desde que tengo historia. Todo el mundo cuenta eso de que la SUTED, mesa de diálogo. ¿Que las enfermeras? Mesa de diálogo. ¿Que los médicos? Mesa de diálogo. ¿Que las autentrices? Mesa de diálogo. Todo es un cuentazo de mesa de diálogo. Díganme ustedes si en esos acuerdos de mesa de diálogo, alguno ha cumplido su promesa, ha cumplido algo. Nada, nada. Ya mucha milonga. Ya hartos de la mesa de diálogo. Aquí no va a haber mesa de diálogo. ¿Sabes por qué? Porque no va a haber solución. Hay que ponernos seguros. Hay que hacernos respetar. Que el extranjero vea que nosotros somos peruanos, que nos queremos y que nos hacemos respetar. Porque si no nos enseñamos que nos respeten, más tarde va a ser muy, muy tarde. No vamos a permitir. ¿Otra llamada? Buenas tardes. Aló, Liliana. Te habla Bexy Recavarren. ¿Cómo te vas? Hola, Bexy. Esta vez, dime, Bexy. Hay que prender la pradera y la voy a prender porque amo mi país y yo sé que tú también amas a tu país. Y tenemos que acabar con todos estos corruptos desde el Tribunal Constitucional, con los abusos de los bonistas agrarios, con el tema de los trabajadores. Seguro que hasta ahorita no resuelve el bono de la Biblioteca Nacional y el tema de cultura, que no les hacen caso a ningún trabajador, a ningún artista. Dime, ¿tú qué nos puedes contar al respecto con toda esta situación caótica con la que está pasando el país? Muy grave, Liliana, muy grave. Yo creo que tú eres una de las pocas personas que está caminando el Perú y viajando a los mismos lugares en provincias, en el Perú profundo, que constatando el caos total en que nos ha asumido este gobierno que no tiene ruta, no tiene timón, no tiene nada. Esto es una vergüenza internacional. Además, el señor Vizcarra que ha hecho papelones cuando fue a la toma de mando de Bolsonaro, porque aquí se armó no sé qué lío, Pichirici, lo dejó colgados, fue un desastre a Brasil, que tú sabes que es un país importante en la región, que es fronterizo con nosotros. Este señor después se fue en el avión parrandeo con una serie de, un harín, una corte virreinal, agresando en la mano al rey, mientras acá empresas españolas están acusadas de corrupción, de traja y media, se están llevando la plata como en el siglo XVI. O sea, realmente es bien grave la situación. Y tú, como pedido, eres una de las pocas personas que está comprobando esa gravedad en un sitio o en persona. Y bueno, acá en Lima la cosa está pues ya peor que la inundación esta de San Juan de Lutimancho de Aguas Servidas. El otro día he visto en la televisión un reportaje que le hacen a una pobre señora afectada por ese aniego de Aguas Servidas. O sea, hija, o sea, el seguro que le mandas la paz solamente cubre 8 mil dólares y la señora creo que está gastando ya 100 mil dólares. Y además ya el agua se servía, penetró los cimientos, la señora está con unos palos ahí con el albañil que está que pica por acá, porque pica por acá, el agua se volvió a salir por allá. O sea, todas esas personas han sido agraviadas por una empresa estatal deficitaria y corrupta como Seapal. Y yo no entiendo dónde está la contraloría. Yo he trabajado quizás en la contraloría, en la época de élite con el ingeniero Miguel Ángel Cristiano y el contralor, que en paz descansa, que nos formó, los auditores de mi época supervisaron, aumentaron la emergencia del primer niño, que hubo en el 83. Toda esa gente podría ser incorporada a la contraloría para evitar la reconstrucción con cambios, que debe ser la reconstrucción del cambiazo, porque no ha habido absolutamente nada. Cero reconstrucción con cambios, cero en los anillos del murigancho, cero en el combate con la anemia, cero en el combate de la tuberculosis, cero en la atención de salud. Esa empresa estatal poderosa y también que depende del fonaje. Esa salud es un desastre. Hay que leer nomás los comentarios de los pobres. Hay un señor que dice en la red social de ese día, hace un año que estoy pidiendo cita y nadie me da nada. Yo no sé, esta señora, esta señora, ¿cómo se llama? Ana Molinelli, que fue protagonista del escándalo este de las arenas, y si hicieron, la premian con puestos y puestos y puestos, y detrás de ella queda, pero no queda, pero en un pedazo de hierba, porque es una descriptora, parece la esposa de Atila, pero lo que está pasando a nivel cultura ya es una tragedia. Es una tragedia. Y puedes agregar el tema, Bexy, puedes agregar el tema. Es una verdad, es hablar que será muy mediático, muy cinematográfico, lo que quiero, tendrán miles de fans, pero ese señor es todo involucrado, según hizo la denuncia de la revista Lima Gris, del periodista este, Edwin Cabello, él es todo involucrado, bueno, es un niño que lo sintiera, en la destrucción de lo que queda en la parte de una huaca pano, ahí en Pueblo Libre, en un terreno donde funciona, creo que la imprenta, el comercio, algo así, y finalmente finalmente se me dio la resolución y Cataplums terminaron de arrasar lo que había ahí. O sea, ahí no nos está demostrando que este señor y Vizcarra, y no sé quién, no tienen el menor amor por el país. Mira, cuando estuvo, y disculpa que lo mencione, porque a mí también se paran los pelos, pero cuando bien tan mal estuvo el presidente, sacaron un decreto supremo 054 que permitía prácticamente el arrasamiento de todo el patrimonio arqueológico, porque era, sobre el texto de que estaban derribando las barreras para la inversión. Y eso no es derribar las barreras para la inversión, porque el inversionista, honesto y comprometido, viene y pone Cataplums, respetando el legado milenario del Perú, que fue la única civilización al sur del Ecuador, que vive en el mundo. Y con ese decreto supremo hay otras barbaridades más legales que sacaron, está desapareciendo nuestro legado milenario. ¿Qué cosa vamos a enseñarle a los chicos? Que aparte de, bueno, la historia del Perú le sacaron de la currícula los caviares hace mucho tiempo, desde que hubo la reforma en el 70 hasta ahorita, han sido, pues, ¿qué? 30, 40, 50 años, 50 años de reforma educativa, perdón, que ha borrado el mapa la historia del Perú, y los chicos, ¿qué cosa tienen de rol model, de ídolos? O sea, los héroes ya ni los conocen, los héroes son los cubonistas aranduleros que hablan de escándalo en un escándalo. Pero lo que sí es un escándalo mayúsculo, hablando de los 50 años de Ñana, es este asunto del pago injusto de los bonistas agrarianos. O sea, ya un escándalo ha sido total. Tuvo un contubernio espantoso en el 2013, entre el MES y el Tribunal Constitucional que presidió este señor Urbiola, que yo no sé de qué parte del infierno salió, porque ese señor no es peruano. Ese señor arrolló al Tribunal Constitucional ante el MES que dijo, no, dijo, ¿cómo van a pagar la deuda agraria? Ni hablar, son 4.500 millones. Y con los intereses, sí, 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 según la calculadora de Castilla del MES, le dijo, salen 18.500 millones de dólares en el avión, se va a quebrar el país. ¡Salzo! No hubo ningún informe técnico legal que sustentara esa mentira, y a pesar de eso, Urbiola hizo cambiar la resolución que había elaborado durante dos años el ponente doctor Gerardo de Estos Cruz, la hizo cambiar y la reemplazó por esa burrada que salió el 16 de julio del 2013. Y en base a esa burrada, ilegal, ilegítima, porque al metería siempre se pagaba, se valorizaba este tipo de pagos con el índice de precios al consumidor que manda la ley vigente. Bueno, el MES y Urbiola se limpiaron con la ley vigente y redujeron el valor de los bonos salarios a cero. ¿Cómo es posible? Tú ya lo has comentado varias veces. Así es. En Cusco, en Hercos, al señor Salazar, le paguen 791 soles por 56 hectáreas. O sea, menos que una cartera de marca. Me quiero morir. Pero eso no es todo. Te agradezco. Todos los bonitos salarios denunciaron a Cusama, a Urbiola, ante la subcomisión que preside, que se insula a Cusama. Te agradezco toda la información. Pero ¿sabes qué, Liliana? Es lo último para despedirme, porque estoy a punto de infarto. Bueno, ¿cómo es posible que el señor Velázquez es que haya, que si no el congresista ponente de este caso de la denuncia de Urbiola de su comisión, haya sacado el otro día una conclusión diciendo de que prácticamente repite mil argumentos de castigo en 2013 y que no, que como son 18.500 millones de dólares y diríamos, el Perú se va a quebrar para esculpar a Urbiola. Y han votado otro numerista a favor y las únicas que se pusieron los pantalones y hicieron no a esa traza fueron Karina Betete, mirar a esta callama. O sea, el Congreso también está ya infectado y aquí vamos a mirar la cara, Liliana, creo que cada peruano va a tener, no sé, pues qué, no sé, buscar su espada, su escudo, llamar a sus propios, este, a ellos, a Capitán de América o no sé a quién, porque esto ya no tiene solución. Es peligrosísimo lo que está sucediendo. Yo te agradezco, como si es Liliana. Gracias, 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 porque, gracias Bexy, gracias porque has dicho rápidamente, en resumen, lo que todos sabemos y que vengo diciendo a cada uno de los que el día de hoy, a todos los que nos ven constantemente aquí en Miraflore TV Digital, a las seis de la tarde, en este programa de Tú a Tú, y decirle que, como dice Bexy, efectivamente, el tema de, el tema que en estos momentos se está desatando en la ciudad del CUT, en Chaguaguacho, en la ciudad de Apurisma, ya, eso está, en otras palabras, cubriendo, sin querer, queriendo, cubriendo como cortina toda la situación que ha venido pasando en nuestro país. Mire, yo acabo de decir, Bexy, algo que es verdad. Nosotros estamos mirando en los medios que ya no le dan importancia de que el tema, la desgracia de Cedapal de San Juan de Lurigancho, Cedapal tiene un seguro, el seguro no les pagó absolutamente nada, el seguro tenía que haberles dado el agua, no tenían por qué los ciudadanos, los vecinos de San Juan de Lurigancho haber comprado agua de la cisterna. Esa agua debió ser pagada por el seguro de Cedapal, por ese seguro que Cedapal ha comprado. Pero aquí se hace cosas, esto se hace cosas, ¿qué se llama? Corrupción. Porque ¿a quién le están cuidando el bolsillo? Esa es la empresa aseguradora. Pero ¿quién le ha cuidado el bolsillo? Es Cedapal. Entonces, ahora el señor Bruce, ahora resulta que quiere cambiar el directorio. Mire, hermanos, tendríamos que... Mire, hay corrupción en Cedapal por el tema de San Juan de Lurigancho. Y nuestros hermanos vecinos de San Juan de Lurigancho, ¿qué hacen que no se han movilizado? Ojo, San Juan de Lurigancho no tiene 100 habitantes, no tiene 200, tiene más de un millón y medio de habitantes. Su alcalde, el señor González, lo vi muy enérgico, muy predispuesto, muy acometido a ayudar a sus vecinos, pero ¿qué pasó? Se le acabaron las pilas. ¿Qué pilas se compró? Rayovac. Porque mire, ahora ya no lo vea el alcalde. Entonces, aquí hay que enseñar con el ejemplo, hay que enseñar con la fortaleza. Hermano peruano, vecino de San Juan de Lurigancho, no te dejes pisar el poncho. No es posible. Puede haber pasado la desgracia de la inundación. No interesa. Pero es momento que ahora todos los de San Juan de Lurigancho reclamen. Reclamen los que fueron inundados y reclamen los vecinos que son parte del distrito. Tienen que ser fraternos. Tienen que confraternizar. No porque el agua no haya llegado a tu casa, vas a ser indiferente con tu hermano. ¿Me entienden? Tienen que unirse. Y marchen, marchen. Como lo dice, me acuerdo Rosita, que era alcaldesa de Guadalchirí, hizo una gran marcha Rosita desde Guadalchirí. Vino caminando con toda su gente hasta Plaza Echo. ¿Y qué hizo el Casañeda? Agarró el toque. Vio que ellos iban a entrar a Lima y nadie lo iba a poder detener, ni los policías. Entonces dijo, stop, ya, vamos a resolver ese tema. Igual, señores, San Juan y Lurigancho, y acá no estoy fomentando a nada. Acá no me venía el presidente de la República ni el ministro de Justicia, ni el fiscal, porque por ahí aparezca un fiscal ignorante, porque ahorita les voy a contar tantos fiscales ignorantes al interior del país, jueces sinvergüenzas al interior del país, sinvergüenzas. Hay de todo, ya, de verdad, que aquí ya esto parece sodoma y gomorra. Si hace días nomás decía yo con una amiga, si en este momento no le sucede una desgracia al país, es porque realmente regresando a la historia bíblica, debe existir gente de Biblias positivas, como la que habla y como mucha gente que hay, que somos los que estamos conteniendo toda esta situación y estamos poniendo el hombro para que no se caiga nuestro país. Por eso es que la divinidad es todavía bondadosa con nosotros. Si no, si todos estuviéramos podridos, tengan ustedes por seguro que el Perú desaparece. El Perú tendría definitivamente unas desgracias, nos pasaría. Si no, es porque tenemos que unirnos, hermanos, todavía hay gente rescatable. No es posible pues que Sedapal no le pague a esta persona. Veía una señora que con la justa podía hablar la señora porque se ha gastado miles de miles de soles. Dice que no puede salir de la esquina porque no hay puerta. Entonces, otro señor que había gastado más de 30 mil y que Sedapal solamente le quería reconocer 5 y que dijo ya voy a recoger. No, hermano, no hagas eso. Estás enseñando mal. Piensa en las personas que vienen atrás. Pónganse bien los pantalones y reclamen. Reclamen con su alcalde. Vayan y túmben en la puerta del alcalde y digan al alcalde que él tiene que marchar adelante hacia Sedapal, hacia la empresa aseguradora y que les pague todo. No permitan que la empresa aseguradora se quede con su plata. No, ellos tienen que pagarle todo. Incluso le tienen que pagar hasta el agua que ustedes compraron durante todos esos tiempos que no tuvieron agua. Y quiero pasar a otro tema, el contralor. El señor Chac, ¿qué hace el señor Chac? Se va de viaje con esos que cuentas de la especialización. El señor Chac solamente lo veo cuando se aparece con el señor Vizcarra. Ese contralor, ¿dónde está ese contralor? ¿Escucharon? ¿No se acuerdan ustedes la historia del señor Alarcón, lo que dijo el señor Alarcón? Que el señor Vizcarra con otras personas lo presionaron para que no cuente, no diga. O sea, mire, hemos visto en la televisión lo que ha dicho el señor Alarcón y no le hemos tomado importancia, no le hemos dado, no hemos tenido en cuenta esas cosas. El señor Chac, el contralor, no está haciendo absolutamente nada y no creo que lo haga. Señor Chac, salga de una vez a trabajar con la gente de la SUNAT. Ganan pan, unos sueldazos y no veo ningún trabajo, señores. Solamente los veo a ustedes, leo ahí en el internet, que se están yendo de viaje a España, que se van a Europa, para cursos. A mí, que me interesan sus cursos, a mí lo que me interesa es que usted haga acciones en el país. Nosotros los peruanos no sale la plata para ustedes, todos los de la SUNAT, para que se vayan a hacer cursos, a especializar. Tienen un sueldazo, un sueldazo a la Contraloría, un sueldazo a la SUNAT. Ahora vengo a hablar de la SUNAT. Usted, señores de la SUNAT, el superintendente de la SUNAT, ¿qué ha hecho hasta el momento para cobrar los impuestos a esas grandes empresas transnacionales? A SUNAT, ¿usted se achora con ellos? En cambio, a mí sí, en mi celular, contribuyente paga tu deuda, que no sé qué, de cuándo, me tienen hasta aquí. Y sin embargo, ¿por qué no te achoras con la telefónica? ¿Por qué no le cobras a las empresas? Estrata le vendió a MMG, la empresa minera. Digo yo, por ahí han pagado impuestos, entre ellos hacen la cochinada. La SUNAT, un sueldazo, tienen beneficio, que uniforme, que hasta lo que respira les paga. No hacen absolutamente nada. ¿Y qué hacemos nosotros peruanos? Tampoco no hacemos nada. O sea, vamos a siempre estar fomentando la cochinada de hermano peruano cuando te vas a poner bien los pantalones. Tenemos que ponernos en orden. Ahora, por ahí, la ciudadanía, la inseguridad ciudadana, por ahí lo veo al señor Forsay, que sale, que dice que va a combatir, va a combatir la delincuencia, que saca a los ambulantes, por ahí la veo de la señora Susel, que también va a sacar a los ambulantes, que ya no va a entrar a los ambulantes, luego hacen que hagan cola a la gente para que entre a, 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 a Gamarra. Nadie quiere entrar haciendo cola a Gamarra. Entonces, señor Forsay, pero yo le pregunto a usted, porque me ha quedado, eso, eso me ha quedado, yo, pensativa, ahí en la nebulosa, me ha quedado algo que no me ha, no me ha aclarado y el señor Forsay tampoco no ha respondido. Yo quiero preguntarle al señor Forsay, ¿qué pasó con su, con su gerente de seguridad ciudadana, el general, el retiro, Edinson Salas, ¿qué pasó? Porque por ahí yo escuché que el general había renunciado, claro, los medios de comunicación no quieren contar las cosas claras, por ahí yo escuché decir al general Edinson, a quien conozco que es una persona de trayectoria, una persona muy, muy identificada con la realidad nacional, muy identificada con los problemas de inseguridad ciudadana en el país, muy identificada con las cosas que, él sí quiere romper, este, cortar cabezas a los delincuentes. Escuché yo que el general Edinson Salas, Zúñiga, había renunciado a la gerencia de seguridad ciudadana del señor Forsay porque se enteró que él había votado a los delincuentes y el señor Forsay los había contratado nuevamente a esos delincuentes en otras gerencias. ¿Y qué dice el señor Forsay? Por favor, hermano peruano, no le pongas a Oriola, a gente que no merece porque ya veo que ahí los peruanos ¡Ay Forsay! ¡Ay, Carguancho! ¡Ay, Bela! ¡Ay, Díaz! El otro congresista Domingo Pérez, hermano peruano, déjate estar poniendo a Oriola, a Oriola, a ellos o no te das cuenta que se le cayó la Oriola al señor Carguancho que no puede con su familia, la hija que se le fue fugando. Mira, uno tiene que ser dar ejemplo con la vida, dar ejemplo de vida, ¿me entiendes? Dar ejemplo de vida. Uno tiene, tal como eres, muestras al exterior, pero tú no puedes agarrar y decir que vas a combatir la corrupción, que vas a combatir las cosas irregulares, que vas a combatir aquí cuando tu vida personal no sabes manejar tu vida familiar. Entonces, por favor, hermano peruano, déjate estar poniendo a Oriolas, ¿ya? Entonces, ¿qué? A otra Oriola que la voy a hacer caer. ¿Qué es ese contrato? ¿Qué es ese acuerdo que hasta ahorita los peruanos no sabemos? O sea, a ti, hermano peruano, no te toman en cuenta. O sea, tú eres un inguñado. Por ahí, fuera de aquí, peruano, fuera de aquí, yo hago lo que me da la gana, hago mi acuerdo, entre nosotros lo hacemos. No, hermano peruano, acá cualquier acuerdo que se haga de fiscales, de lo que sea, tiene que tener en cuenta el beneficio de todos los peruanos, de los millones de peruanos. Acá no se puede hacer las cosas como le da la gana, ¿me entiendes? Acá nadie, ni el alcalde, ni el presidente regional, ni el ministro, ni el menos, el presidente de la república pueden hacer lo que le da la gana. Cuando uno es funcionaria pública, porque yo he sido funcionaria pública en la beneficencia del Callao, donde las papas queman, donde había harta corrupción, yo sí, con mi cara bien lavada, cuando entré de gerente de producción y asistencia social en la gerencia de la beneficencia, ¿qué hice? Boté a todos esos corruptos, sinvergüenzas, que iban, ¿sabes cómo se iban? No marcaban su tarjeta, se iban por ahí a caminar, venían tarde y otras personas le marcaban la tarjeta y ¿qué hice yo? Los despedí y cuando los despedí, ¿sabes quién vino a votar? Sí, así, a despedirme, el señor Alan García, mandó a su ministra de la mujer para que me despida, para que me vaya del ministerio, para que me vaya la beneficencia, porque en ese entonces la beneficencia pertenecía al ministerio de la mujer, entonces como yo descubrí que habían robado pescado, en vez de donar el pescado se lo habían robado para quererlo vender, descubrí que en el cementerio de Ventanilla decía que habían comprado arbolitos hawaianos, no habían comprado ni michi, se estaban robando la plata, denuncié a los trabajadores sinvergüenzas que no iban a trabajar, si no se la pasaron mirando el internet, los voté, con mucho orgullo los voté, porque aquí nadie se roba la plata de los peruanos, ese fue, y tengo guardado mi legajo de todas las denuncias que hice en la fiscalía, y el señor Ibarcena, me acuerdo muy bien de ese señor Ibarcena que fue presidente de la beneficencia de Callao, ese, ese sinvergüenza que no, que en vez de, en vez de premiar las cosas buenas dijo, ay no, no pueden tocar a los sapristas, no pueden tocar a la gente corrupta, y ahí está, y quién era el presidente, el señor Alan García, el que me dio ese cargo fue en el gobierno de, de señor Toledo, y el que me dio ese cargo de confianza fue, este, el amigo que estuvo en la beneficencia, Fidel Arvieto, que le agradezco, porque estuvo en la administración pública, y saqué unos puertos sinvergüenzas, y cuando estaba en la policía igualito, o sea, aquí, y te cuento, rápidamente, porque las olas se pasan volando, al interior del país, hermano peruano, la justicia está por los suelos, al interior del país, hermano peruano, los fiscales hacen lo que le da la gana, al interior del país, hermano peruano, con el nuevo código procesal penal, los jueces hacen lo que le da la gana, el culpable, afuera, y el inocente, aena, cadena perpetuo, aquí, una agraviada, dice hoy día, no, no me acuerdo quiénes fueron los que asaltaron, no los conozco los que asaltaron, no conozco, no lo recuerdo, no le vi la cara, y después, los ronderos, agarran, hacen lo que le da la gana, sí, señor rondero, usted hace lo que le da la gana, ahí estoy hablando, en el interior del país, en Citacucho, usted, señor rondero, hace lo que le da la gana, y díganme ustedes, alguien le pone freno a la injusticia, alguien le pone freno a los abusos, alguien le pone freno, alguien fiscaliza el trabajo de los ronderos, todo el mundo habla, ay, los ronderos, los ronderos acá, los ronderos hacen bien a la inseguridad ciudadana, pero han preguntado, los ronderos también, hacen abusos, hacen abusos, le dan maltrato al ciudadano, extorsionan, secuestran, y ustedes creen que eso está bien, ¿quién va a poner orden aquí? Esa es una muestra, y yo estoy litigando al interior del país, y me estoy rompeando con esos fiscales y jueces sin vergüenza, y usted, señor juez, señor fiscal, que acuérdese usted, porque le voy a hacer llegar este video, ¿ya? Todo en esta vía da vuelta, señor, acuérdese usted, acuérdese, tómenlo nota, todo da vuelta, en algún momento, se le va a pedir cuentas, se le va a pedir cuentas, a usted, señor juez, sin vergüenza, a usted, señor fiscal, sin vergüenza, a usted le vamos a pedir cuentas, señor vocal, aquí, nadie, porque tiene cinta blanca, tiene cinta roja con blanca, o roja, va a hacer lo que le da la gana, acá ningún, ni fiscal, ni juez, ni policía, ni bancos usureros, ni, ¿cómo se llama?, ni carceleros del INPE, que maltratan a los internos, está bien, el interno está pagando sus culpas, pero eso no le da derecho que a la familia que hace cola, le metan la mano, le quiten sus alimentos que le lleva a su interno, en el penal, cobren lo que le da la gana, o sea, hay un abuso total, o sea, acá estamos, como vuelvo a decir, si no ha venido una desgracia al país, es porque alguien por ahí, todavía, nos está teniendo como resistencia, porque realmente, yo, que estoy al interior del país, todos los días vivo, y puedo absorber de la gente, que viene a llorar, me vienen a contar cosas injustas, abusos, entonces, esta es una muestra, la BAMBAS, es una pequeña muestra, de las cosas que pasan, y ahora que tanto estamos hablando, y más aún, la inseguridad se ha incrementado, con el tema de los venezolanos, que espera el ministro, de relaciones exteriores, que espera el presidente de la república, que espera el ministro del interior, que espera el presidente de la corte suprema, que no resuelven el tema de los extranjeros, extranjeros que cometen un asalto, nosotros no tenemos plata, para estar manteniendo extranjeros en los penales, ya basta con que tenemos internos, nuestros compatriotas, que en un próximo gobierno, señores, les aseguro, no vamos a mantener las cárceles, no, interno, va a trabajar para mantenerse el mismo, y si no quiere trabajar, piña, pues se morirá de hambre, aquí ya no vamos a aceptar cochinos y desvergüenza, todos bañaditos, todos limpios, tienen que trabajar para darle plata a su familia, no que la familia, no puede insistir, de que la esposa que con la justa tiene para darle comida a sus hijos, lleve comida en el penal, por el contrario, el interno tiene que ser productivo, y darle plata a la familia, no que la familia le lleve al penal, ¿qué es eso? eso es el mundo al revés, y no quiero dejar pasar por alto, veo por ahí, algunos alcaldes que ya tienen, apetitos al 2021, cuidado que por ahí estarán ahí desinflando, el señor Forsay, el señor Paz de la Barra, el señor Urresti, que ahora está por ahí de gerente de seguridad ciudadana de los Olivos, le escuché ayer decir al señor Urresti, que él le va a dar de tiempo, de laxo de tiempo al señor Muñoz un año, no señor Urresti, usted se equivocó, porque los peruanos, en este caso los ciudadanos limeños, cuando votaron por el señor Muñoz, votaron porque supuestamente entre comillas, el señor Muñoz, y lo dije yo, acuérdense usted en mi programa, el señor Muñoz dijo que tenía un equipo excelente, un gran equipo de trabajo, dijo que tenía un plan de trabajo excelente, y que él iba a entrar de frente a trabajar, señor Muñoz, está trabajando, porque hasta se me ha subido la presión, está trabajando señor Muñoz, hasta ahorita no lo veo trabajar, usted dijo que iba a resolver el tema, iba a cambiar el horario de los camiones, para evitar el tráfico en el habitamiento, sigue el tráfico en el habitamiento, dijo que iba a resolver el tráfico de la vía expresa, sigue el tráfico de vía expresa, la Panamericana Sur sigue a un tráfico terrible, por todos lados hay tráfico, y el que hace el alcalde de Lima, ahora me entero que el alcalde de Lima, siendo alcalde de Lima, ha contratado unos abogados lobistas, unos abogados lobistas, para que vean el tema del arbitraje de la línea 2, o sea, ¿dónde estamos? ¿Cómo es posible señor? No podamos permitir que hermano peruano, querido hermano peruano, querido ciudadano limeño, no permitamos que el señor Muñoz, también haga lo que le dé las ganas, pongámosle un estate quieto, acá no se van a contratar abogados lobistas, con nuestra plata, esos abogados, hay cosas, defienden a OAS, defienden a Odebrecht, defienden a todos esos, y han contratado abogados lobistas, para que nos defiendan, o para que nos hagan el harakiri, hermano, por favor, abre tus ojos, y no me quiero ir del programa, sin antes también, entrar al tema del fútbol, sí señores, como ustedes han visto, el día de ayer, los futbolistas, ya están anubilados, están alucinados, ya no hay humildad, ya ellos están, pavorreal, o sea, ellos también hacen lo que les da la gana, señores, hay que ir buscando juventud, si hay jóvenes ahí, que son talentos, pues denle oportunidad a los jóvenes, y si hay cosas hermano, no quiero terminar sin decir, no podemos, no podemos estar pagando sueldos, gran, cuantiosos, al señor Gareca, el señor Gareca, le estamos pagando sueldos, le están pagando un sueldazo, ya sé, porque por ahí me dijo un amigo, me dijo, no, pero a Gareca le están pagando el sueldo, con los, no me importa, con quién le están pagando el sueldo, el tema está que el señor Gareca, no está haciendo absolutamente nada, ya, ya fue, ya se desinfló el señor Gareca, el señor Gareca, ya se desinfló, y esos, esos, este, futbolistas, Jefferson Farfán, este, que están con sus problemas psicológicos, y enamoramiento, ya que se vaya, ya, ya se gana, el hombre ya gana cualquier cantidad de plata, ya, entonces, ¿qué le interesará? Mira, hermano, tú hermano, amigo, amigo, compatriota peruano, hombre, voy a dirigir a los hombres, porque los hombres son los que están aquí metidos siempre en el fútbol, todo el tiempo hay fútbol acá en el país, todo el tiempo hay fútbol, entonces, hermano peruano, pues tú que me ves, que o sea, ¿te parece correcto que este señor pelucón le paguen tanta plata para que no haga nada? ¿te parece correcto que esos alucinados futbolistas que ganan un platal en el extranjero, no hagan nada por su patria, ¿dónde está? ¿se desinfló? ¿dónde está? ¿se desinfló este? El Jefferson ya no quiso trabajar, dice, porque está sobrecargado, ¿sobrecargado de qué? ¿sobrecargado de, como dijo la señora que hace farándula, sobrecargado en algo en su cabeza, entonces, por favor, pongámonos a pensar, mire, el fútbol, una desgracia, la justicia, una desgracia, el Congreso ni qué decir, ya no quiero hablar ni de los congresistas, porque realmente los congresistas ya están, ya es, es algo que no se remedia, entonces, como ustedes verán, mire, se han dado cuenta, el tema de las bandas ha opacado el tema, de Velázquez, que es que es que, también ha opacado el tema del señor Bruce, que dice, acuérdense ustedes, que la organización criminal del norte, de Chiclayo, ha dicho, de que Velázquez, que es que es que, y el señor Bruce, son parte de esta organización criminal, y lo tenemos al señor Bruce de ministro, entonces, ¿quién lo dice? Lo dice un colaborador eficaz, ahora el señor Bruce le está diciendo, pero ¿quién es el colaborador eficaz? O sea, para el señor Bruce, no hay que hacerle caso al colaborador eficaz, entonces, si no hay que hacerle caso al colaborador eficaz, entonces, mucha gente, entonces, debería estar libre, porque mucha gente está en la cárcel, por el colaborador eficaz, incluida Keiko, está por un colaborador eficaz, entonces, ¿cómo es eso? No entiendo el señor Vizcarra, dice que va a acabar con la corrupción, pero está poniendo ministros, que tienen cuestionamientos, en el poder judicial, por ejemplo, el señor Becerril, ha pasado por alto, su problema del señor Becerril, y lo de sus hermanos, Yesenia Ponzi, no sé, qué fue de Yesenia Ponzi, qué fue de Kei, Kenji, ahorita está siendo investigado, con todos sus hermanos, por sus empresas, que están, investigadas por la vaga de activos, el señor Alan García, ya esa historia pasó por alto, y hermano, como te darás cuenta, menos mal que ya toqué el tema del señor Muñoz, por favor, el señor Muñoz, que no se pase de la raya, ya, ustedes lo eligieron, alcalde de Lima, entonces, pues, ahora, reclame, el señor, bueno, el señor, ya vemos, pues, que algunos, hermano, perdón, date cuenta, el fato, el fato, el fato, el fato simple, hay muchos que ya ahorita quieren ser, quieren tener un espacio, utilizar su municipalidad, para ser, creo, candidatos a la presidencia, creen que la cosa es fácil, la situación está bien complicada en el país, y solamente, las únicas personas que pueden hacer algo, es aquellas personas que hablan con verdad, con verdad, con, con fortaleza, ya, y que quieren el desarrollo, nosotros, nosotros no estamos en contra de la, de la, de la inversión, no estamos en contra, lo que se está en contra, es del abuso, por supuesto, que nosotros queremos que se invierta, en el país, que vengan los extranjeros a invertir, pero, con nuestras reglas de juego, ¿me entiende?, el extranjero no va a venir a querer invertir, y te va a dar una patada, en las cuatro letras, y ellos van a hacer lo que le dé la gana, no, tú vienes a invertir, ya quieres invertir, ya perfecto, siéntate a mí, y por favor, eso de diálogo es puro cuento, porque ya se está acabando el programa, puro cuento, el diálogo, hay que hablar claramente, a ver, dígame, cómo es posible que el dirigente dice que era un extorsionador, hasta hoy día no he escuchado, por ahí no he visto que hayan dado muestras de cuáles son los elementos de convicción que demuestran que sea extorsionador, ahora resulta que yo soy presidente de una comunidad, soy abogada, defiendo los intereses de mi patrocinado, voy a hablar con los, los empresarios de MMG, y al último, me quieren denunciar por extorsionador, ay no, yo lo hubiese puesto a golpes, me hubiese defendido a golpes, o sea, dicen ellos que han venido a Lima y acá les han hecho, les han hecho como si se la emboscada, ministro de interior, señor Morán, usted que ha sido general, por favor, señor Morán, por si acaso le vuelvo a repetir lo que le digo al señor Vizcarra y que le digo a todos de la administración pública, los cargos son efímeros, señor Morán, hoy día usted está de ministro, mañana no va a estar usted de ministro, va a estar como un ciudadano, y ahí, si usted no ha hecho las cosas bien, le va a pasar la factura, le vamos a pasar la factura, pero con intereses grandes, porque aquí nadie se va a burlar del peruano, ¿me entendieron? Entonces, como ya va acabando el programa, me dice, ah, y antes de, a terminar, rapidito, antes de que se haga el programa, me faltan unos minutos, el señor Fernando Tuesta Soldería, no me puedo olvidar del señor, por favor, no podía olvidarme, el señor Fernando Tuesta Soldería, ex funcionario de la OMP, que fue, el señor Tuesta Soldería, salió a patadas de la OMP, por una conducta, una conducta, que linda con el tema moral, por ahí, si no recuerdo, no mal recuerdo, por ahí me comentaron que era que tenía su pareja, que era su, su ex, una pareja extramatrimonial, que trabajaba con él en la OMP, por esas razones, este, salió de la OMP, pero, ¿qué resulta? El señor Vizcarra dice que quiere acabar con la corrupción, sin embargo, el señor, el señor Fernando Tuesta Soldería está como presidente de la Comisión de Reformas Políticas, el señor Tuesta Soldería puede ser ejemplo de vida, puede ser presidente de una comisión de reformas, de reformas políticas que va a ver el tema de la bicameralidad, que va a ver el tema del levantamiento de la inmunidad, que va a ver el tema de los partidos políticos, lo único que sí me ha gustado es que para formar un partido político de 12.500 firmas, ahorita ya tendríamos ya, rebasamos los 12.500 firmas, si eso sale ya tendríamos ahorita el partido inscrito, Perú ahora sí, así, de dos por medio, porque nosotros no vamos a hacer como ese partido que de la noche a la mañana se inscribió con plata, ¿de dónde será? Entonces, señores, escuchen peruanos, el señor Fernando Tuesta Soldería ha sido elegido como presidente de la Comisión de Reformas Políticas por el señor Vizcarra, y ese señor está cuestionado, y encima, ahora resulta que la OPE, donde él falló por la parte de los caballos lo ha contratado para que sea su asesor, o sea, miren las cochinadas que hay, o sea, todos los días, vuelvo a repetir, hermano, subrayado y negrita y letra así, letra 72, todos los días, a cada minuto hay corrupción en el país, hay corrupción en el gobierno, hay corrupción en los ministerios, y muchos corruptos que están siendo denunciados en el Poder Judicial como ese señor que ahorita no lo tengo el nombre, que está siendo que tiene una sentencia en el Poder Judicial por haber hecho negocios con Corpa, y sin embargo, este gobierno del señor Vizcacha, Vizcarra, Vizcarroga, este, lo tiene contratado, ¿no? Y entonces, así que yo, el señor Vizcarra, no espero nada, ya he dado mis declaraciones en una entrevista larga con el diario El Nuevo Sol, donde he dicho que el señor Vizcarra no espero nada, y que este gobierno lo único que quiere es que lamentablemente va a llegar en agonía, así, arrastrando, así como cuando se muere, ya va a llegar a las últimas del sediento, así va a llegar, arrastra, va a llegar hasta el 21, porque nosotros no vamos a permitir, porque por ahí veo a los caviares, a esa gentuza que agarra, que por ahí una gentuza de los, esas que se hacen la víctima de, ay, la agresión psicológica, ay, Dios mío, me agredió psicológicamente, porque me dijo que soy una musa, entonces me agredió psicológicamente, entonces esas que se alucina, ya, esas no van a entrar al gobierno, porque esos quieren que ahorita cierren todo, para que dice que esos partidos que están ahorita inscritos, sean los que postulen, no hermano, no lo permitas, esos son corruptos, no pasa nada, entonces me voy hasta el próximo miércoles, Dios mediante, y llenarme, nuevamente a recargarme de full vibras positivas, de fortaleza, que es lo que me mantiene aquí, viva, vivita y coleando, nos estamos viendo hasta el próximo miércoles, y no se olviden de seguir viendo los demás programas, Mundo Positivo, un escala en Miraflores con Rosana de Ur, los días jueves, mañana, así que vean la programación de Miraflores TV Digital, a Ivonne de la Jara, a todos los que me acuerdo, por ahí está Lolo, Lolo, ¿no? Y a todos los que ven, son muy buenos los programas, así que nos vemos. Gracias. Y tú, ¿qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital, porque es una plataforma para toda la familia, con los contenidos más variados que puedes encontrar, desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes, y mucho más. Este verano 2019,